Don Pedro, nos vamos con Acuario. ¿No? ¿Sí o no? ¿Seguimos con Acuario? Durante esta semana usted necesita descansar y dormir más que lo usual. Que su sueño sea tranquilo, sin interrupciones. Ah, eso es bueno. Tómese su tiempo, Acuario, para usted también. En el dinero, energía creativa que sobra para trabajar, pero puede recibir responsabilidades adicionales, cause una buena impresión con ella. Y en el amor, usted intuye el poderoso atractivo que ejerce en alguien. Así que tráetele con cuidado y no dañe sus sentimientos. Con amor. Como son los acuarianos.